¿Qué es el riesgo país? Te dicen si eres como ese pana farrero que se bebe el sueldo en cada quincena y no paga sus deudas. O por el contrario, como esa tía tacaña que mete en el chanchito hasta las monedas de chocolate. Entonces, veamos cómo estamos. Ecuador en los últimos años ha estado más del lado del fiestero de quincena, que lo deja todo en la cancha, que amanece botado en la cuneta el domingo y que el lunes se inventa una excusa a quienes les debe plata. Dale suave. Pero hay una buena noticia. En la primera quincena de octubre, el país promedió 582 puntos. Dirás, ¿y eso es mucho o poco? Bueno, es mucho y eso es malo. Por ejemplo, Colombia tiene 187 puntos, es decir, es mucho mejor tener el riesgo pequeño. Y aquí íbamos a hacer un chiste sexual, pero somos gente decente. Lo bueno es que en esta última medición bajamos 46 puntos y frente al promedio de octubre del año pasado bajamos 187 puntos. Peor es nada. Vamos bien. Ahí mira tú lo que opinas de esto. Si bien hemos mejorado nuestras cifras, te tengo otra mala noticia. Solo estamos mejor que Venezuela en América Latina. El gobierno de Maduro ha llevado a Venezuela a un riesgo país de 2.963 puntos. Una brutalidad. Entonces, tenemos una mala cifra, pero algo mejora. Te preguntarás, ¿quién es ese hijo de madre que nos califica peor que como te calificaba esa profesora en la escuela? Que aún odias en silencio. Bueno, la cifra se determina con un sistema de la banca gringa que evalúa la capacidad de pago de los países y saca como resultado los riesgos. Compara los bonos de los países de segunda división con los del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. En fin, espero que te haya quedado claro. Mientras más riesgo tenemos, más difícil se nos hace que el mundo nos preste un dólar o que alguien venga a invertir a nuestro país. Y tú, deja de beber tanto y paga tus deudas. No seas como el riesgo país. Hasta mientras, dale like a la posta y nos vemos la próxima. ¡Gracias!